Buenas 1.14, 1.14 Ahora es 1.22 Si, ahí le veo con el video 1.14 Ese pasó 1.14, Lucho, 1.14 1.14, pasó en lista Esa pareja, 44, 43 El de Tarazona iba atrás 45, Tarazona Ese pasó 44, 43 Como que mueve las patas El tordillo, con vos Ajá Uno, dos, tres Quedado, ¿no? Quedado, ¿no? Quedado, ¿no? Quedado, ¿no? Quedado, ¿no? Jooo